Me llaman aventurera Me cuentan que soy parrandera Me dicen que soy muy bandida Y ando triste y perdida Pero no saben cuánto lo quiero Yo sin hora fui primera Con mi amor yo le he entregado Que también soy correspondida Me llaman aventurera Y no sé por qué será Me llaman aventurera Me cuentan que soy parrandera Me dicen que soy muy bandida Y ando triste y perdida Pero no saben cuánto lo quiero Y yo sin hora fui primera Con mi amor yo le he entregado Que también soy correspondida A aventurera Y barrandera Si me llaman Todos mis amigos Pero no saben cuánto lo quiero Y yo sin hora Que fui primera Todo mi amor yo le he entregado Y yo también soy correspondida A aventurera Y barrandera Y barrandera Y barrandera Así me llaman Así me llaman Todos mis amigos Pero no saben cuánto lo quiero Y yo sin hora Que fui primera Todo mi amor yo le he entregado Todo mi amor yo le he entregado Que también soy correspondida A aventurera Y barrandera Y barrandera Así me llaman Todos mis amigos Pero no saben cuánto lo quiero Y yo sin hora Que fui primera Todo mi amor yo le he entregado Que también soy correspondida La Sandra y No se te gana Sígueme, sígueme ¿Cómo te gusta a ti? Chiles, puños